El Consejo Superior del Sodalicio de Vida Cristiana dijo esperar que Luis Figari sea separado de la institución. En una carta, Alessandro Moroni pidió fuerzas a Dios para asumir su responsabilidad por los abusos psicológicos y sexuales a los que fueron sometidos los jóvenes que integraban esta organización cristiana. Asimismo, solicitó a la Santa Sede que intervenga en el manejo del Sodalicio a fin de continuar con su proceso de reforma integral. También negó responsabilidad en los hechos que se le imputan a Figari y remarcó que llegarán hasta las últimas consecuencias para sancionar a los responsables. Hoy me encuentro en Roma con varios miembros de mi Consejo Superior y nos encontramos en un momento decisivo de nuestra historia donde la Santa Sede tomará una decisión sobre Luis Fernando Figari y sobre el futuro de nuestra comunidad. Estamos viviendo este momento con mucha fe y en espíritu de oración, pidiéndole a Dios que nos dé la fuerza necesaria para poder asumir nuestra responsabilidad con humildad y también con fortaleza. Reafirmamos hoy nuestro deseo que Luis Fernando Figari sea separado de nuestra comunidad y asuma plenamente sus culpas. Y tenemos mucha esperanza que la Santa Sede pueda intervenir directamente en el manejo del Sodalicio para así continuar con su proceso de reforma integral.